Un ex trabajador de la empresa Aseo de Arauca, Aseo Viettid, se tomó el ingreso de las instalaciones de esta entidad porque aún no le han cancelado su salario de la época cuando laboraba. Son aproximadamente unos 4 millones 500 mil pesos que la deudan. El cual de manera verbal me solicitaron que no, que ese acuerdo que quedó muy alto, que se los bajara, accedí a eso. Y aún así no he tenido la retribución de mis salarios. Lo más grave de todo eso, bueno, los salarios uno lo necesita, pero lo más grave es la seguridad social. Aún estoy en Mora por culpa de Aseo Viettid con la EPS, que es Sanitas. Llamé esta mañana a la aseguradora, a la EPS, y me estoy esperando en tres días la certificación de los no pagos de la aseguradora. No tengo seguridad social, mis hijas tampoco, por ende, ellos dependen de mí económicamente. He tenido que vivir casi que prácticamente a trabajitos por ahí de día a día, pero eso no funciona, porque arriendos, le debo meses de arriendo. Tengo aquí, hoy fue la empresa de energía eléctrica a cortarme el servicio de fluido eléctrico. Según Jairo Pérez, es trabajador de la empresa de Aseo, Aseo Viettid, de la liquidación solo le han cancelado 490 mil pesos, quedándole un saldo casi de 4 millones de pesos. Según la liquidación, ellos me deben 4 millones 133 mil pesos, de los cuales me han dado 90 mil pesos y 400. Entonces ellos quieren eso, que con 490 mil pesos pague 5 meses de arriendo, pague 4 meses de energía, pague 4 meses de acueducto. ¿Qué hacía usted en Aseo Viettid? Yo era el jefe de facturación y sistemas. Como le decía un rato al señor agente, el gerente encargado asume o me dice que no han tenido recaudos. Yo era la persona en el trabajo quien manejaba los recaudos. Obviamente no puedo decir porque tengo un contrato firmado y unas cláusulas, pero no puedo decir las cantidades, pero sé que la empresa recauda de forma diaria por los diferentes modos. Puede ser recaudadora los funcionarios que van y cobran a las casas o por las transferencias bancarias. Eso es a diario, de forma mensual. ¿Cuáles son los problemas que ellos tienen para que no me paguen? Eso sí ya netamente. Los funcionarios de esta empresa de Aseo llamaron a la Policía Nacional para que despejara el ingreso de las oficinas, pero el ex trabajador solo le exigía el pago de su deuda. Pues amigo, voy a esperar a ver. Ahí me llamaron a la policía. Hace rato el señor John Jairo Reyes me amenazó. Mi esposa de una forma ofuscada, lo digo de forma pública, mi esposa de forma ofuscada dijo que esto no valía nada, que una bomba, que no sé qué. Eso es algo que lo dijo en forma de rabia, porque mire, como tenemos... Yo sé que ustedes por estos medios no pueden publicar a menores de edad, pero ustedes se dan cuenta que ahí está la niña. Es triste. ¿Cuántas personas como ustedes están en...? Uy, amigo, tengo conocimiento como de ocho. Ellos hicieron como en el mes de abril, mayo, un acuerdo con... ¿Ustedes se acuerdan que hicieron con el Ministerio de Trabajo? El Ministerio le dio unos plazos. Ellos los han venido incumpliendo, no los han cumplido. Y ellos lo que quieren es eso, que uno vaya al Ministerio, que el Ministerio se demora un tiempo porque todo tiene su debido proceso. Ellos esperan hasta el último momento, incumplen los acuerdos. Y así siguen pasando y el tiempo pasa, pasa, pasa y avanza y avanza. Y uno que es el más, perdónenme la expresión, el más pendejo, uno tiene que aguantar. Entonces, no, me da mucha pena, pero no sé. Algo bueno o algo malo tiene que pasar. A lo malo me refiero es que no me vayan a pagar, que se declaren en bancarrota y no me paguen. O algo bueno es que me paguen. Pero algo tiene que suceder el día de hoy. Aquí está la renuncia. Aquí está la... Ah, bueno, una aclaración. En este acuerdo de pago ellos lo elaboraron. Para ustedes... Tengo... Yo no soy abogado. Pero para usted hacer un acuerdo de pago tienen que estar las dos partes presentes y llegar a un mutuo acuerdo. Ellos me dijeron, tome, fírmelo. O sea, ellos impusieron estos precios. Este hombre, de bajo recursos, solo le exige a la empresa de aseo, aseo VIP, que le cancele los meses que laboró en esta empresa para él poder cubrir algunos gastos porque se encuentra sin trabajo. ¡Suscríbete al canal!